Hola amigos, hoy os voy a contar lo que creo que deberíamos de hacer una vez hemos actualizado el dron y hemos probado que todo funcione perfectamente en casa. Lo que yo suelo hacer es cada 10-15 días hago un mantenimiento del dron. Entonces cargamos baterías 100% y las descargamos hasta un 5% o descargamos hasta un 40-60%. Entonces si ha salido una actualización dentro de ese periodo de días, lo que hago es esperarme a actualizar al día que tengo que hacer el mantenimiento. Así en una carga y descarga de las baterías lo he podido realizar todo. Entonces una vez ya lo tenemos todo preparado y actualizado, vamos a encender los drones y tenemos que esperar a ver la información que pone en la app que esté todo correcto. Voltaje de batería, calibración del compás y una vez está todo bien, hacemos un vuelo, no hace falta dar muchas vueltas, sino es un vuelo más de mantenimiento para ver si el aparato está quieto en el mismo sitio y no se va moviendo de unos lados a otros para saber que va todo perfectamente. Lo que tenemos que comprobar es que todo esté completamente normal, ¿vale? Última actualización, el compás lo tenemos normal, el gimbal normal lo tenemos todo, ¿veis? Perfectamente. Las baterías... Las baterías, mirad que esté todo, todas las celdas bien, ¿vale? 4,21, si tuviéramos alguna de 3 voltios con 50, más o menos, tendríamos ya que estar mirando como la posibilidad de que esta batería está un poco estropeada, ¿vale? Pero en principio lo tenemos todo perfectamente, ¿vale? Tenemos aquí que podemos volar perfectamente y nada. Entonces, encendemos motores y vamos ahora a subir el dron a una posición sobre 2-3 metros y lo vamos a tener así durante 5-10 minutos. Una vez hayamos hecho el vuelo de prueba, que del vuelo de prueba consiste durante 2-5 minutos dejarlo quieto en la misma posición para ver que el dron está perfectamente calibrado y no se mueve de un sitio al otro, ¿vale? Ya podemos, nos podemos mover con él, jugar con él durante un tiempo y tenemos que dejar las baterías del 40 al 60%. Yo en mi casa lo intento dejar 55-50% para dejarlas de modo almacenamiento hasta el siguiente día que lo vaya a utilizar. Si lo voy a utilizar, por ejemplo, mañana, lo que voy a hacer cuando llegue a casa es volverlas a cargar para mañana ya tenerlas completamente cargadas y no tener que esperarme a cargarlas al día siguiente.